Suena, pero no está el tabón. Ayuda a la volumen. Al gobernante que está dormindo alguien. No, es que va a poner música en la fiesta. Escucha la canción. No suena el tabón. No, es DJ. ¡Ya lo digo! Tan chiquito, tan chiquito hablando inglés. Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Bendíceme, llévame con bien y guárdame a donde quiera. Que yo vaya, en el nombre de Jesús. Y declaro que no hay nada. Homosexual. ¡Claro! ¡Hermanazo! ¡Buenas bendigas! ¡Buenas bendigas! Igualmente, hermano. No te preocupes, es que estamos más apurados, ¿sabes? Igual. ¿Esta lija? Grizzly. Grizz Tape. ¡Amén! ¡Grizz Tape! ¡Buenas grizzly son puras maribonias! ¡Buenas pasión! ¡Buenas el primero! ¡Buenas oración! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!